La comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jimena Puente de la Mora, convocó a los partidos políticos a asumarse el compromiso público para reconstruir la confianza de los ciudadanos en sus autoridades e instituciones. Nuestro momento histórico es propicio para que los partidos políticos reestablezcan la cercanía, pero sobre todo la confianza de los ciudadanos, asumiendo el liderazgo del combate a la corrupción y el impulso al acceso a la información. Lo anterior luego de que el INAI suscribió el acuerdo por la transparencia con los partidos Movimiento de Regeneración Nacional y Movimiento Ciudadano, en ceremonias donde la comisionada Presidenta recalcó que las fuerzas partidistas han jugado un papel fundamental en la vida democrática del país, no obstante, enfrentan hoy una importante crisis de legitimidad de la ciudadanía. En el sentido, afirmó que los líderes de la clase política deben entender que la reforma en transparencia que los incluye como nuevos sujetos obligados no es una respuesta coyuntural al reclamo ciudadano y de organizaciones de la sociedad civil. Por el contrario, la reforma en materia de transparencia, la ley general y sus leyes secundarias correspondientes pretenden contribuir a la generación de un sólido sistema de pesos y contrapesos que a través de la rendición de cuentas y el acceso a la información impulse un nuevo equilibrio en el interior de nuestro sistema democrático. El Acuerdo Nacional por la Transparencia busca establecer las bases y mecanismos de coordinación conjunta para que dentro del ámbito de sus competencias, los partidos políticos desarrollen estrategias y actividades que promuevan y fortalezcan la cultura de la transparencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, la adecuada gestión documental y la rendición de cuentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!